Lomos de merluza en salsa de buey. Estos son los ingredientes. Dos envases de lomos de merluza, un buey de mar cocido pescanova, una cebolla grande picada, un tomate pelado picado, dos cucharadas de avellanas, una copa de brandy, dos cucharadas de aceite de oliva y sal. Ahora que tenemos todo, vamos a empezar. Primero, vamos a poner un cazo al fuego con el aceite y le incorporaremos la cebolla. Lo dejaremos a fuego suave para que se nos rehogue. Mientras se rehoga la cebolla, limpiaremos el buey. Nos quedaremos con toda la carne. Vamos a reservar las partes más grandes que consigamos sacar, las patas o zonas del coral para decorar nuestro plato. Incorporamos la carne de buey sobre nuestra cebolla. La salteamos ligeramente e introducimos el brandy. Flambeamos. Después de flambear, incorporamos el tomate. Dejamos que se caliente todo el conjunto y le añadimos el agua. desde que rompa a hervir, podemos incorporar las avellanas. Dejamos hervir toda la salsa, retiramos del fuego y vamos a triturar. Una vez que tenemos la salsa bien triturada, vamos a colocar en una bandeja de horno un poco de nuestra salsa en el fondo. Tenemos nuestros lomos de merluza, los sazonamos y los colocamos sobre la salsa. Y con lo que nos queda de salsa, cubrimos la merluza. Y ahora la introducimos en el horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos. Pasados los 15 minutos, tenemos nuestra merluza lista. Solo nos queda emplatarla. Colocaremos dos lomos de merluza por plato y sobre la salsa le pondremos los trozos de buey que hemos reservado. Terminaremos con un poquito de perejil o aceite de cebollino.